Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. El agua es una necesidad básica del ser humano y vital para la salud y la sociedad. Dar a conocer su importancia en el planeta, crear conciencia sobre el aprovechamiento del agua en la productividad, reflexionar sobre la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento, es tarea de todos. Día Mundial del Agua, haciendo visible lo invisible.